Estimados empresarios 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 negativo y al lado derecho los que tienen un impacto positivo. Veamos un poco al lado izquierdo cuál es, según Euromonitor, los canales que se van a ver más impactados. Tenemos los professional outlets, los salones, los spa, las oficinas de médicos, estos médicos que hacen tratamientos de cosmética dermatológica, por ejemplo. Las tiendas por departamento claramente están todas cerradas. En Estados Unidos incluso han habido postergaciones importantes de openings muy, muy grandes. Las tiendas de especialidades también se van a ver claramente impactadas y esto porque no vamos a poder acceder a ellas. No es necesariamente una crisis de demanda, sino una crisis de oferta. ¿Por qué? Porque claramente estos espacios van a estar cerrados o están ya cerrados, ¿no? Algunos que van a estar abiertos durante este lockdown, durante estas cuarentenas, van a ser todo lo que son la venta de merchandise masivo, ¿no? Pero con muchas limitaciones, por ejemplo, Birchbox en Estados Unidos, Gloss, siguen funcionando en los Estados Unidos, es decir, la entrega de productos, previa suscripción de los productos de belleza a través de delivery. ¿Cuáles se van a ver positivamente impactados? Las cadenas de farmacias que claramente no han cerrado, lo estamos viendo en esta realidad también, que no han cerrado las cadenas de farmacias. Obviamente las cadenas de farmacias tienen productos de belleza. Entonces es un canal que está permitiendo canalizar la oferta de algunas marcas, las cuales están, las que estén en este canal de farmacias hacia el consumidor. Las tiendas de alimentos, obviamente, y la venta directa. La venta directa entendida como B2C, es decir, el e-commerce, claramente, la venta por televisión y la venta social. Si lo vemos desde el punto de vista ya en detalle de subcategorías, según Klein, vamos a ver acá un poco cuáles son las subcategorías que van a tener un impacto positivo y cuáles son las que tienen un impacto negativo. Hacia arriba las que tienen impacto positivo, hacia arriba del triángulo, de la pirámide, como queramos verlo, y hacia abajo el impacto negativo. Tenemos dentro de las que van a verse impactadas positivamente, obviamente los productos de limpieza, los sanitizadores de manos, los jabones líquidos, las lociones de manos o las lociones corporales, los productos básicos de todos los días, los productos de bebés, obviamente no podemos evitarlos, obviarlos, no porque tenemos que darle cuidado a los bebés en casa. Desodorantes y antitranspirantes, ese es un básico, es un básico, obviamente, por el enclaustramiento. El cuidado de los labios, muy interesante también por la resequedad de los mismos en esta época de cuarentena. El cuidado del cabello multicultural, todo lo que sean productos de limpieza personal, ya sea baño y ducha, muy importante, muy, muy importante. Entonces, todo lo que es bath and shower, baño y ducha, es muy importante, y sobre todo si salimos a la farmacia, o salimos a comprar alimentos, o vamos al banco, regresar a casa, y claramente las recomendaciones de la OMS son retirarse la ropa y darse un baño, sobre todo en el cabello, ¿no? Y la ropa inmediatamente a ser lavada. Champujos y condicionadores, también, claramente, van a tener un impacto relativamente positivo, no podemos descuidar nuestro cabello, vamos a ver más adelante un poco como una de las tendencias es pro at home, es decir, ser profesional en casa y aprender un poco a tinturarse el cabello, cortarse el cabello. Luego, ya hacia los impactos más, digamos, negativos, tenemos el cuidado de la piel, aunque la piel tiene un espacio, un espacio de oportunidad muy interesante, y también para ustedes, para que lo piensen y lo exploren, un espacio de oportunidad desde mi punto de vista, ya que el estrés, la ansiedad, el temor, se traducen en unos efectos visuales y sensoriales en la piel. Resequedad, opacidad en la piel, producto del estrés por estas semanas de enclaustramiento y que, como les dije al comienzo, esta nueva normalidad nos va a llevar a realmente, si bien se levante esta cuarentena, a que la distancia social sea mucho mayor y que la interacción, la interacción entre nosotros sea también mucho menor y, por lo tanto, los espacios de socialización van a ser mucho menores. El cuidado del cabello desde el punto de vista de la coloración tiene un relativo espacio de oportunidad, todo lo que es este cuidado de las uñas, las manos, esmaltes, productos obviamente de afeitado, el cuidado solar y claramente las categorías que pueden esperar, dentro de las categorías que pueden esperar o que tienen un impacto más negativo están las fragancias, los productos de estilizado del cabello, el maquillaje, ya sea labios, rostro, principalmente dentro de estas tres subcategorías, yo diría que el maquillaje de rostro es el que va a ser mucho más impactado. Si bien esta información de Klein fue divulgada a comienzos de marzo, vamos a ver más adelante cómo, a medida que esta cuarentena va evolucionando, el consumidor va encontrando maneras, va encontrando maneras de autoexpresión a través del maquillaje muy interesantes y vamos a ver algunas campañas publicitarias muy exitosas de productos de maquillaje que como que rompen un poco este paradigma de que el maquillaje se va a ver fuertemente afectado. Y, bueno, el cuidado de la piel para caballeros, los caballeros ahora van a utilizar los productos de piel de sus esposas, de sus enamoradas o de sus madres para cuidar su piel, ya que, obviamente, el lauro pocket también se va a ver afectado. ¿Cuál es la respuesta de la industria o cómo respondió la industria apenas iniciada esta pandemia? Los grandes, los grandes de la industria, los grandes de la industria, este, cambiaron, hicieron un shift, un shift importante en sus líneas de producción y comenzaron a producir sanitizantes de manos, alcoholes en gel, que podemos ver ahí los alcoholes en gel de Christian Dior, del grupo Cori, abajo a la izquierda del grupo L'Oreal, los sanitizadores de manos del grupo Louis Vuitton Moet & Hennessy, que es el grupo de moda más y de lujo, de productos de lujo más grande del mundo. Como todos comienzan a fabricar alcoholes en gel, sanitizantes de manos, ¿no? Entonces, este shift, este shift incluso alcanza a las marcas independientes. Las marcas independientes también lo que hacen es comenzar a fabricar, fabricar productos que ya sean donados, ¿no? A esos héroes de la pandemia, que son todos las personas del front line, de lo que son los cuidados de salud, las personas que están en la primera línea de cuidado de salud y donan los sanitizantes, donan los alcoholes en gel o hacen campañas por la cual, por cierto número de productos vendidos, se dona un porcentaje de estos revenues, de estos ingresos a estas personas que están luchando en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Los gigantes de la alta costura también hacen un switch en sus líneas de producción, no solamente las empresas de cosméticos, sino también los grandes de la alta costura. Podemos ver ahí a Louis Vuitton haciendo mascarillas en los ateliers de Dior, los ateliers de Armani, dedicados ahora a hacer mascarillas y hacer también equipamiento de protección o IPPs para médicos, para enfermeras, para farmacéuticos, para técnicos médicos. Sara comienza también a desarrollar mascarillas. Entonces, toda la industria comienza a cambiar inmediatamente de tal forma de que tenga que ayudar, soportar y apoyar a la comunidad y a sus sociedades. Las redes sociales transmiten cercanía, familiaridad y apoyo a través de tutoriales, a través de consejos y ejercicios en casa. Vemos a través de Instagram, a través de Facebook Stories, una serie de marcas que transmiten tanto rutinas para hacer ejercicio, clases de cocina saludable, cómo dar clases a los pequeños, cómo darles también cuidados especiales a los niños en casa durante la cuarentena, cómo cocinar para aquellas personas que jamás han cocinado y probablemente muchos de ustedes, me incluyo, hemos aprendido a cocinar algo porque probablemente antes no cocinábamos y nos hemos visto en la necesidad o la obligación ahora de tener que hacerlo. Entonces, las redes sociales han tenido un rol y siguen teniendo un rol y van a seguir teniendo un rol importantísimo en esta nueva normalidad y esta nueva realidad como un elemento de comunicación con sus clientes potenciales, pero también transmitiendo, transmitiendo información relevante sobre sus marcas que les permita a los consumidores que jamás tuvieron acceso, que jamás tuvieron acceso a estas marcas o a este tipo de tutoriales, ahora un acceso mucho más claro. Las marcas transmiten mensajes poderosos, de empatía, como por ejemplo Yves Saint Laurent con Stay Safe, Coty, Take Care, Dior Stands With You Forever, L'Oreal, Stay Safe, Practice Social Distancing. Entonces, las marcas también, no con un sentido de oportunidad, sino con un sentido de empatía y de solidaridad con sus millones de consumidores, también se ven reflejadas en esta realidad y transmiten mensajes muy potentes, muy poderosos de cara a darle a los consumidores aquellos, digamos, tips de ánimo, tips de ánimo o mensajes de cuidado, dándoles a entender que claramente las marcas están con ellos, se preocupan por ellos y quieren que ellos estén bien, y sus familias obviamente. Sin embargo, las marcas se mantienen conectadas, muy activamente conectadas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos a Atelier Colón, que es una compañía de nicho de fragancias en Francia, que da diferentes clases con sus perfumistas respecto a lo que es la perfumería. Un poco más a la derecha tenemos a Frédéric Malle, que es el perfumista y creador de la marca Frédéric Malle, que es una marca de perfumería de nicho, donde él enseña un poco lo que es la perfumería, los secretos de la perfumería, qué hay detrás de la perfumería, y cómo debe ser el perfume perfecto. Y ahí tenemos las fechas para poder conectarse a estos webinars, a tutoriales que hacen estas personas. Miller Harris también hace lo mismo, contando un poco del mundo de la perfumería, de la historia de la perfumería. Chanel también, y Kenzo de la misma forma. Algo muy interesante ha sido la interacción de las marcas con sus consumidores actuales y con sus potenciales consumidores a través de permitirles conocer sus historias, su intimidad, darles a conocer sus orígenes y su creación. Dentro de Facebook Stories o en Instagram también, hemos visto unos ejemplos maravillosos de cómo las empresas de belleza han abierto sus puertas hacia su intimidad, abriendo esa posibilidad para que el consumidor pueda conocer más la marca que consume, o quizás, si es una marca que nunca consumió, poder conocerla, entenderla, y saber algo más del behind the scenes, qué hay detrás de esta marca, y entender un poco también cuál es el alma, el alma de estas marcas. Así es como Dior Stories cuenta un poco día a día la historia detrás del grupo Dior. Inside Chanel compartió durante todos los primeros días del mes de abril cómo eran las sesiones de alta costura y las sesiones de creación, de toma de fotografías y de preparación de desfiles de todo el grupo Chanel. L'Occitane también compartió un poco la historia de cómo se crea L'Occitane, de dónde nace L'Occitane, cuál es un poco la génesis y el DNA de la marca, y Raph Lorrain también, Raph Lorrain at Home, comparte un poco cuál es la inspiración de la marca y cómo ésta nace y que luego se traduce en la marca que todos conocemos. Entonces, las marcas se vuelven mucho más inclusivas, se vuelven mucho más cercanas, invitan a las personas a entrar a sus mundos. Entonces, aquí es importante recordar que la industria de la belleza tiene como principal función proveer higiene básica y apoyar a la autoestima, eso lo sabemos todos. Las marcas han repensado su comunicación en no solamente comunicar productos, han comunicado empatía, y es lo que tienen que hacer también sus marcas y sus emprendimientos, comunicar empatía, transmitir un mensaje poderoso de que estoy acá, estoy contigo, conóceme, y también me preocupo por ti. En vez de hacer nada, las marcas pusieron su know-how al servicio de la población para fabricar productos de bien público, abrieron sus puertas a todos, como vimos en las campañas de Raph Lorrain, de Chanel, de Dior, del Occitán, mostraron los behind the scenes con entrevistas a sus colaboradores, se volvieron accesibles a todos, nos pasaron del imaginario al mundo real. Y un mensaje común de todas las marcas, somos igual que tú, sufrimos igual que tú. Y en ese sentido, también los grandes de la moda, los grandes de la moda y de la belleza, como por ejemplo Giorgio Armani, un poco analizan la situación actual, y en una carta abierta al WWD, que es el magazín de belleza y moda más importante del mundo, da unas siguientes reflexiones que quiero compartir con ustedes, porque creo que son muy, muy importantes y fueron muy comentadas a comienzos de mayo. Número uno, arriba de la izquierda, ¿qué nos dice Giorgio Armani? La actual emergencia, entre otras cosas, ha demostrado que es necesario hacer las cosas más despacio y con cuidado, para proveer el verdadero valor a las cosas. Dos, el lujo no puede ni debe ser rápido, no tiene sentido que alguno de mis suéteres o trajes se queden tres semanas a la venta, antes de volverse obsoletos, siendo reemplazados por otros que no son muy diferentes. Esto nos da a entender un poco de la vida rápida que llevábamos, la vorágine de la vida que llevábamos, y sin ponernos a pensar un poco en lo que realmente es importante. Número tres, esta crisis es la oportunidad para ir más despacio, realinear todo, redefinir un futuro con un mejor y mayor significado. Cuatro, es una gran oportunidad para restaurar valores y autenticidad. Cinco, el momento que estamos atravesando es turbulento, pero también ofrece una oportunidad única para corregir lo que no está bien, para ganar una dimensión más humana en todo lo que hacemos, y es hermoso ver que todos estamos unidos en esto. Estas son un poco las reflexiones de Giorgio Armani en WWD, y que tienen mucho que ver con lo que también nosotros hemos estado viviendo antes de la cuarentena, ¿no? Una vida con mucha velocidad, una vida donde no hemos estado quizás dándole la importancia a las cosas más simples de la vida, o donde hemos estado dándole el valor realmente a las cosas, donde ahora es necesario que la autenticidad y las cosas más simples de la vida sean realmente las que tengan mayor importancia. El Made in Local de Nyumoto, mientras la naturaleza ha reclamado su espacio, los cielos y los mares se han limpiado, las cadenas de suministro se han visto golpeadas, hay una nueva visión del hecho localmente y de manera sustentable que emerge más fuerte que nunca. Así tenemos a Dolce y Gabbana, los fundadores de Dolce y Gabbana, que promueven el Defendiamo Made in Italy, Defendamos el hecho en Italia, hay una gran corriente muy fuerte, muy muy fuerte de ahora fabricar productos con ingredientes locales y fabricados localmente, no solamente para darle trabajo a las personas que obviamente han quedado desempleadas, sino para revalorizar también el efecto local que tiene tener una industria que soporta y atienda las necesidades de sus comunidades, viendo los problemas de la disrupción de las cadenas de suministro desde China y bueno, los lamentables sucesos que hemos visto entre países donde entre ellos trataban de evitar que el otro tenga respiradores o que el otro no reciba mascarillas o que el otro no reciba medicamentos, hay una gran reflexión detrás de todo esto que la globalización se va a ver fuertemente cuestionada. Vimos también cómo la Unión Europea cuestiona grandemente y de una manera muy ácida la comunidad europea desde el punto de vista de por qué no ayudar a Italia con fondos frescos de dinero o a España también cuando Alemania, Austria y Holanda se oponían a eso. Entonces un poco la globalización y las comunidades de naciones se ve un poco afectada y se ve cuestionada. a la derecha Bulgari Man el primer lanzamiento de la casa Bulgari comienza a implementar una nueva filosofía de creación de productos basada en ecodesign minimizando el uso de materiales empaque para lograr máxima sostenibilidad. Más que nunca hoy la sostenibilidad y ese es otro de los takeaways para ustedes es fundamental. La sostenibilidad los ingredientes únicos los ingredientes exóticos los ingredientes naturales alejarnos de ingredientes que pueden afectar la naturaleza y el handmade el handicraft el hecho a mano el hecho no el hecho en serie en grandes industrias sino revalorizar lo propio lo nuestro va a tomar una importancia fundamental. ¿Cuál fue la respuesta del e-commerce ante la pandemia? En Ulta.com se comenzaron a ofrecer consultas online a través de tutoriales de uso de productos de maquillaje para hacer maquillaje en casa. La tienda Kiehl's ofrece reparto gratuito de sus productos durante la cuarentena después del cierre de todas sus tiendas. ¿Y el consumidor cómo ha cambiado? El consumidor definitivamente ha cambiado creo que ustedes también han repensado muchas cosas y deben haber cambiado en algunos hábitos de consumo. Muy importante conocer al consumidor de cara a nuestros emprendimientos y de cara a lo que queremos hacer en el futuro. The Benchmark Company en mayo del 2020 nos compartió esta información muy interesante que vamos a verla en dos momentos a la izquierda el 25 de marzo y a la derecha el 5 de mayo. ¿Cómo cambió un poco los hábitos del consumidor? A la izquierda vamos a ver por ejemplo quedarse en casa 57% cambia al 5 de mayo sheltering in place al 87% ir ocasionalmente a las tiendas 75% se mantiene 75% obviamente para comprar alimentos el 14% no abandonar el hogar para nada baja un 8% es decir en realidad me quedo mucho más tiempo en casa la distancia social es muy importante pero pequeñas reuniones están ok eso es un reflejo del mercado americano obviamente cuando ustedes saben que hubo un poco de liberación de la distancia social workhouse reduced 13% workhouse reduced 17% obviamente la pérdida de trabajo del 15% sube al 22% de las personas encuestadas luego el 58% en marzo decía que estaba un poco preocupado por su propia seguridad esto pasa a un 49% en mayo el 10% dice que algunas saben que algunas personas tienen el virus pasa al 32% y el 1% en marzo según esta encuesta de Benchmark Company dice alguna de las personas en mi casa tiene el virus pasa al 2% prácticamente se duplica nuevamente siguiendo a Benchmark Company veamos un poco estos cambios y estos hábitos cuido de mi piel mejor que nunca pasa de un 54% a un 60% de marzo a mayo y esto porque obviamente tengo quizás un poco más de tiempo me preocupo más de mi rutina esto se reduce de mi rutina facial se reduce y esto probablemente porque se busca más simplicidad ya no se puede porque en realidad ahora en casa tenemos familia los hijos toda la familia está en casa entonces tengo que hacer una rutina de belleza mucho más simple estilizar mi cabello con reuniones online pasa del 36% al 51% cuidar mi cabello y estilizarlo como lo hacía antes del COVID-19 o de la cuarentena obviamente se reduce porque ya no voy a salones de belleza utilizar el maquillaje para reuniones online y eso es muy interesante porque realmente yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo creo que con las muchas personas con las que he conversado no es lo mismo estar face to face en una reunión en persona que estar en una reunión virtual y luego obviamente del estrés del cansancio y de todas las tareas en casa y entonces eso se refleja en el rostro las ojeras las bolsas las señales de cansancio entonces utilizar el maquillaje para las reuniones online pasa de 35 a 53% ¿por qué? porque uno lo que quiere es verse lo mejor posible sobre todo para reuniones de trabajo es aquí donde puede haber un nicho de oportunidad para productos de online ready ¿no? para estar con la piel muy bien perfecta ¿no? para la reunión de Zoom para la reunión del meeting ¿no? donde uno tiene que definitivamente poner la cámara sí o sí y no quiere verse obviamente con señales de cansancio con señales de agotamiento el uso de maquillaje claramente se ve reducido ¿no? wearing makeup the same number of days of the week before C19 obviamente se reduce y es aquí donde les comentaba que claramente una de las categorías que más se va a ver afectada es el maquillaje principalmente el maquillaje de labios es el que más se va a ver afectado ya que tenemos que utilizar mascarilla utilizar un lápiz de labios y luego una mascarilla es una dicotomía en este momento implica un reto muy importante para los creadores de maquillaje de labios porque ahora tienen que ser labiales a prueba de mascarilla luego acá quiero quiero compartirles también una 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 información interesante que es como el consumidor sigue buscando soluciones antiestrés antes lo hacía lo sigue haciendo ¿no? el estrés que ya teníamos antes ahora aumenta ligeramente ¿no? por estar en casa por vivir las noticias que son cada vez tan negativas y por todo lo que vivimos más todo la convivencia en familia genera un estrés muy muy importante ¿cómo está este consumidor de acuerdo a The Benchmark Company de Estados Unidos de mayo que hizo un survey con 3.000 personas ¿cómo está cuidando sus niveles de estrés? con mascarillas faciales un 63% pintándome las uñas un 62% las cifras las ven abajo a la izquierda acondicionando profundamente el cabello 55% y es aquí donde están las oportunidades para ustedes tomando baños prolongados 50% utilizando productos para los pies acondicionadores para las manos tratamientos esfoliantes 46% o haciéndome un spa facial 40% ¿no? y también otra pregunta interesante si estamos cuidando nuestro cabello ¿no? para poder liberar el estrés para poder liberar el estrés que acumulamos durante esta cuarentena ¿no? en marzo es el 66% y en mayo es el 80% oportunidad para el cuidado del cabello definitivamente existe y sobre todo si tenemos claims antiestrés o de nutrición o de reparación es aquí donde nuestros ingredientes nuestros ingredientes peruanos tienen una función importantísima y muy alineados a esta digamos este insight del consumidor de cuidar y tratar y reparar la piel y el cabello profundamente y reducir el nivel de estrés desde el punto de vista de ¿cuánto tiempo más estoy yo ahora invirtiendo en las diferentes actividades en casa? arriba a la izquierda tenemos comprando a nivel online haciendo shopping online sube de marzo del 27% en mayo al 34% veo tutoriales de belleza sube del 26% al 29% visitar páginas de marcas o páginas sociales sube del 28% al 30% y esto claramente es por la conectividad la conectividad online que todos tenemos ahora leer comentarios de consumidores sube del 30% al 34% leer mensajes de marcas de belleza sube del 41% al 43% abrir esos mensajes que nos envían las marcas sube del 57% al 61% antes antes de el cuidado perdón antes del COVID-19 yo hacía a manera profesional el cuidado del cabello 44% pero ahora cae al 37% porque yo lo hago en casa y ahora yo me hago en un 65% comparado con lo que hacía antes más la tinturación de mi cabello en casa el 15% de las personas encuestadas durante este proceso de evaluación han tinturado su cabello por primera vez en casa el 90% considera que los productos de do it yourself es decir hacer la coloración del cabello en casa resultó algo bastante bueno fue un aprendizaje un descubrimiento muy interesante en casa y el 27% considera que va a continuar tinturándose el cabello en casa ¿no? ¿cómo se ve esta consumidora futuro entonces? esta consumidora va a continuar comprando online el cuidado de la piel va a continuar como top of mind va a ser mucho más adaptable va a personalizar todo definitivamente va a personalizar todo y va a tener más apps en sus celulares el gasto frívolo se va a reducir y el valor por cada por cada por cada moneda por cada billete va a ser mucho más importante value for money ¿cuáles son los cuatro comportamientos del consumidor durante la pandemia? vamos a contrastar un poco lo de Benchmark Company con Ernst & John de abril del 2020 ¿qué están haciendo las personas durante esta pandemia? el 35% dice yo ahorro y acumulo baja preocupación en salud preocupados por las familias pesimistas en el largo plazo el 27% dice que recorta intensamente gastos se sienten muy afectados pesimistas el gasto está disminuido el 26% dice que mantiene la calma y la sobrelleva con hábitos de consumo sin cambio no se han impactado directamente solo preocupados por el desabastecimiento y solo un 11% dice que va a hibernar y va a gastar muy preocupados por la pandemia sí pero con una posición cómoda frente al impacto probablemente por tener recursos económicos importantes optimistas y con un mayor gasto luego de 70 90 días la gran pregunta es ¿qué nos espera post cuarentena? este retorno gradual a esta nueva realidad nos plantea diferentes retos una nueva realidad socioeconómica muchas personas van a estar impactadas económicamente es una realidad va a haber distancia miedo distanciamiento miedo temor a juntarse a reunirse incluso a tener alguna persona cerca pero también temor respecto a los servicios cómo estos van a funcionar cómo estos van a reaccionar entonces luego de la cuarentena se hicieron estas mismas preguntas a estas personas en esta en esta este survey global de Ernst & Young y ¿qué es lo que dice el consumidor? el 31% dice yo vuelvo a la normalidad o sea un tercio dice yo vuelvo a la normalidad consumo igual a lo habitual no me veo afectado no me preocupo por los efectos otros tienen un cuidado son cuidadosamente extravagantes un cuarto un 25% consumo igual o mayor muy interesados por la salud gasto en intereses personales a pesar de la recesión el 22% aprende a vivir simple gasta menor a lo habitual busca regresar a la estabilidad pero son pesimistas por el futuro el 13% va a mantener los recortes que mantuvo durante la cuarentena son normalmente las personas que tienen menor educación los desempleados las personas que tienen recortes profundos de ingresos son las personas que tienen cambios profundos en hábitos de consumo y claramente están muy preocupados ese es un 13% pero hay otras personas que regresan triunfantes que son los jóvenes las personas que siguen manteniendo su empleo van a gastar más van a tratar de tener una vida social y van a ser optimistas entre un 9% solamente una décima parte va a tener un retorno triunfante los consumidores se preguntan tres cosas ¿qué van a comprar? ¿dónde lo van a comprar? ¿quedarán tiendas abiertas? ¿las bodegas seguirán funcionando? ¿los malls seguirán funcionando? ¿la realidad que yo tenía antes de la cuarentena seguirá? ¿cambiará? ¿cómo voy a utilizar estos productos? y es aquí donde vienen cambios fundamentales en los hábitos de consumo del consumidor primero healthification que es la llegada de la sanitización como elemento diferenciador y disruptivo en todas las categorías cosméticas todo lo que es sanitización efecto antimicrobial limpieza salud muy importante muy importante en todos los productos y en todas las categorías el pro at home que es la incorporación de productos procedimientos experiencias profesionales a la rutina de belleza en casa es decir tengo que aprender yo ahora en casa a poder hacer los procedimientos profesionales que yo nací en el salón ya que o voy a tener temor a ir al salón de belleza o voy a tener temor a ir donde el médico o el esteticista o el cosmeatra porque tengo temor a contagiarme ahora de las categorías más afectadas como maquillaje protección solar fragancias entre otras se reinventan para seguir vigentes y la vida virtual el 83% de los encuestados manifestaron su interés en seguir comprando suplementos de salud y productos enfocados en todo lo que les dé salud ese es un survey de Nielsen de mayo donde vemos en primera línea como la compra de sanitizantes de manos va a continuar va a continuar ha llegado para quedarse como parte de nuestra vida los sanitizantes de manos ya sean en gel ya sean líquidos o en otros formatos obviamente comprar mascarillas la cancelación de viajes fuera del país la utilización de mascarillas este tipo de cirugía sube de 37 al 62% leer más noticias y estar mucho más informados salta del 33 al 81% comprar suplementos alimenticios salta del 26 al 83% es aquí donde el tema de wellness el tema de superfoods el tema de superingredientes el tema de cosméticos que nutran reparen revitalicen reduzcan el estrés es vital y es un es un tema muy importante para ustedes porque es claramente donde el consumidor va a estar mucho más preocupado mucho más enfocado en todo lo que sea salud nutrición revitalización belleza sí pero que me transmita salud stop deeming deeming out es decir parar de comer afuera por el temor a contagiarme pasa del 23 al 55% y comprar cosas para el hogar online pasa del 19 al 69% hacer el delivery de alimentos pasa del 14 al 68% ¿no? y bueno la compra de papel higiénico pasa del 12 al 52% ahora los aspectos de la vida de los consumidores como la salud y el autocuidado ofrecen no solo un medio de bienestar físico sino un breve escape de algunas de las tensiones que enfrentan ese es un mensaje de Tread Hunter de mayo muy interesante donde nuevamente la salud y el autocuidado toman un rol fundamental en todo lo que hace es así donde la limpieza de manos la limpieza corporal el fitness los ejercicios en casa son muy relevantes pero también situaciones dramáticas como la dermatitis por fricción y telas muchas personas lo hemos visto probablemente lo hemos experimentado nunca hemos tenido una mascarilla KN95 en el rostro y bueno y sentimos pues que ahí tenemos reacciones alérgicas ¿no? pero se vienen también las innovaciones en mascarillas cuidar de la polución dentro del hogar productos antipolución para el hogar muy interesante todo lo que sea productos cosméticos para el cuidado del hogar muy importante productos cosméticos que no requieran tocarse el touchless beauty muy interesante el clean 2.0 que va a ser lo que les voy a mostrar aquí adelante la evolución de lo que es la limpieza y la sanitización en una versión mejorada o más innovadora y obviamente el chill out que es el stress relief la liberación del estrés producto de esta de esta de esta pandemia porque el estrés que estamos viviendo estando nosotros en nuestra casa probablemente también nos va a acompañar estando fuera porque ese temor de no contagiarnos y regresar a casa y decir tengo el virus conmigo contagiaría a las personas que viven conmigo genera estrés genera tensión genera temor y que genera obviamente momentos donde los cuales uno quiere liberarse de este estrés innovación y mascarillas hemos visto de diferentes tipos de silicona de carbón activado mascarillas que duran 50 lavadas con filtros UV mask up es decir mascarillas que se aplican y no se pueden retirar durante todo el día mascarillas oxigenantes mascarillas diseñadas con bluetooth y auriculares mascarillas que matan instantáneamente al COVID o cop killers entonces una infinidad de innovación en mascarillas si ustedes ven en Instagram el fashion face mask el hashtag de fashion face mask van a ver una infinidad de cosas increíbles de lo que se está haciendo con mascarillas y se las voy a mostrar más adelante respecto a cómo las personas están expresando su estado de ánimo su perfil y su personalidad con el uso de mascarillas personalizadas el uso obviamente de sanitizantes para mascarillas otro otro nicho importante para utilizarlo y también los vectores para lo que es el cuidado de la piel utilizando mascarillas que traten a la vez la piel con ingredientes que estén incluidos en la tela de la mascarilla cosmeto textiles hemos visto que la dermatitis por fricción y telas ha sido uno de los grandes estragos que han causado el uso de 12 14 horas continuas de las mascarillas y los IPPs o implementos de protección personal en los profesionales de la primera línea de salud que están combatiendo esta terrible enfermedad y que no da tregua vemos como los rostros están completamente maltratados entonces al regresar a casa los tóneres detox los productos para calmar la piel los complejos de limpieza las cremas de barrera para evitar el roce para evitar el daño de las mascarillas en la piel o los ungüentos reparadores los healing ointments para utilizarlos durante la noche después de haber utilizado durante muchas horas las mascarillas están cobrando ahora también una relevancia importante no sé si ustedes vieron esta fotografía del Dario el comercio de hace una semana donde salen los héroes de esta pandemia esta es una fotografía real de médicos y personal de salud de primera línea luego de regresar 20 días de estar al frente del hospital regional de Loreto en Iquitos donde ustedes pueden ver los estrados del uso de las mascarillas durante 10, 12 o 14 horas continuas vean las marcas vean el daño en la piel no es una es una fotografía dramática que nos que nos da un ejemplo de cómo nuestra piel se puede ver afectada por el uso de esos EPPs o de estos implementos y que lamentablemente nosotros sin necesidad de ser médicos o ser o ser personas que estamos en la primera línea vamos a tener que enfrentar porque una vez que este lockdown se vaya relajando y podamos estar fuera de casa ya sea por trabajo etcétera vamos a tener que utilizar mascarilla y lo vamos a tener que hacer durante muchísimos meses esta piel dañada maltratada requiere un cuidado especial durante la noche cuando yo regreso a casa por eso les mencionaba las cremas reparadoras los healing ointments todo lo que implique limpieza de cuidado reparación para nuestra piel luego de este daño por el continuo uso de las mascarillas es otra cosa muy relevante que ustedes tienen que observar la polución en casa la acumulación en espacios pequeños cerrados y de poca ventilación como polvo contaminación suciedad gases los PH o PAH o los hidrocarburos aromáticos policíclicos el humo de cigarrillo hay personas que fuman todavía en casa entonces todo ese tema también tenemos que observarlo porque todos los productos que nos ayuden a tener una casa más limpia más saludable va a ser también algo a tomar en cuenta así desde el punto de vista de polución en casa los purificadores de aire portables son muy interesantes para como soluciones para este cuidado dentro del hogar los productos para piel intolerante o piel que realmente es muy reactiva por el uso de mascarillas también es un hot claim la cosmética touchless todo lo que sea productos de cosmética que no requieran ser tocados ahí tenemos a los dispensadores de crema tenemos a los mist faciales que no requieren ser tocados o no tocar la crema los hermetics que son todos los productos que se aplican con spray o todo lo que es sampling todo lo que es sampling este que requieren que requieren la menor interacción con nuestras manos entonces al omitir completamente las manos de la ecuación los productos y dispositivos que permiten a los consumidores aplicar productos sin contaminarlos les comunica frescura y seguridad en clean 2.0 tenemos a todos los que son los happy sanitizers es decir la evolución de los sanitizadores un producto que ha tenido mucho éxito ha sido touchland que es el que tenemos a la izquierda que son sanitizadores en spray de manos que no requieren ser tocados se aplican ahí de diferentes aromas y de colores con diferentes ingredientes y a nivel de los gimnasios también que uno pone la mano ahí en este dispositivo y sale una espuma que no sanitiza la mano y bueno y podemos nosotros hacer esas actividades deportivas dentro del gimnasio pero también la evolución de los sanitizadores vemos productos muy sofisticados como sanitizantes con plata oro y caviar obviamente para las personas que pueden darse el lujo y quieren un producto diferenciado y muy sofisticado que no sea simplemente una de col en gel y también marcas de lujo reconocidas lanzando sus colecciones del alcohol en gel como Louis Vuitton que lanza toda una colección con diferentes conceptos pero de alcoholes en gel de este con conceptos de lujo dentro del clean 2.0 también tenemos todo lo que sea la evolución de los productos más sofisticados o más de nicho por eso hablamos de clean 2.0 desde el punto de vista de que ya no son solamente alcoholes en gel simples sino que van más allá tenemos a Peter Thomas Roth con 80% de alcohol ya no 60 ni 70% el uso del CBD el aceite de CBD con alcohol isopropílico como sanitizador de manos el aceite de CBD en cremas de manos los aceites esenciales de camellia y sándalo por ejemplo en Viredo que es una marca de nicho muy 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 cara pero este es una este es un alcohol en gel muy viscoso y que tiene aceites esenciales de camellia y sándalo entonces pensar un poquito también en nuestros aceites esenciales de limón de bergamota de rayán nuestros aceites esenciales de eucalipto nuestros aceites esenciales andinos que pueden también encajar perfectamente bien dentro de esta dentro de esta tendencia el estrés algo que todos estamos viviendo de alguna u otra manera en mayor o menor intensidad pero que del cual no nos escapamos los altos niveles de ansiedad están movilizando la demanda de productos encaminados a mejorar la sensación de estar bien dentro de casa al tener los consumidores más tiempo libre están aumentando la búsqueda de experiencias estimulantes y liberadoras del estrés ese es un mensaje que nos deja Cosmetic Design Europe de mayo el consumidor está buscando espacios productos y momentos para liberar el estrés que está acumulando 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 durante esta cuarentena así estos productos que ya les había mencionado con CBD el CBD claramente tiene un posicionamiento de este de happiness un posicionamiento de relief un posicionamiento de wellness los productos de white los chills and pills que son unas pastillas que se aplican en la ducha efervescentes que tienen aceites de bergamota limón y menta para refrescar y luego la tendencia de pro at home es decir ser profesionales en casa porque yo ahora tengo que hacer los procedimientos los procedimientos que se llevan a cabo en salón pero hacerlos en casa tengo que aprender a cortarme el cabello tengo que aprender a tinturarme el cabello para los que no lo han hecho nunca el cierre de los establecimientos estéticos considerados como no esenciales ha creado un movimiento disruptivo en la industria donde el consumidor ahora está buscando vía digital tratamientos y procedimientos profesionales para hacer en casa ese es un 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 mensaje de retail for growth de mayo también donde claramente nos dice que el consumidor está buscando soluciones para poder hacerlas en casa y no tener que buscarlas afuera aquí en gris podemos ver un poco cuáles son las categorías do it yourself que más están creciendo hacia la derecha en la columna de la derecha vamos a ver un poco las ventas de retail de retail las ventas en millones de dólares de las comparando comparando el 2020 versus el 2019 del mismo periodo de tiempo en las últimas cuatro semanas finales del mes de abril antes del 11 de abril donde fue este monitoreo de McKinsey donde vemos que es lo que crece body wash soap and lotion interesante para tomarlo en cuenta body wash para casa para familias body wash 5 en 1 6 en 1 body wash antibacteriales jabones lociones corporales lociones para la familia para las pieles secas cuidado de uñas muy importante muy importante porque es un medio también de que se ha encontrado de que las consumidoras liberan el estrés con el tratamiento de uñas con los esmaltes con el make care con el mani pedi hacer los tratamientos de pies el tratamiento de uñas en casa libera el estrés también el cuidado del cabello reparaciones profundas reparaciones intensivas 33% de crecimiento todo lo que es cuidado de cabello para caballeros 28% cuidado de la piel crece 27% coloración crece 17% y una una categoría muy interesante también que es lo que es depilación crece un 9% eye makeup crece solamente un 1% sin embargo este es un un survey de abril en mayo vamos a ver unos lanzamientos muy interesantes de maquillaje alineados también al comienzo del verano en Europa y con unas ejecuciones a nivel publicitario y de producto que probablemente desafíen estos números pero esto es algo tan cambiante que tenemos que ir monitoreando claramente el maquillaje facial se ve contraído en un menos 1% el lápices de labio se contrae en menos 2% sin embargo el uso del lápiz de labio en casa si crece y vamos a ver qué es lo que sucede a nivel del uso del lápiz de labio en casa mucho más adelante sobre todo a nivel de redes sociales y todo lo que es el uso de beauty tools devices y accesorios si cae hasta un menos 6% los segmentos profesionales se desafían en casa y se reinventan tenemos que el consumidor busca belleza de poco mantenimiento barbería de poco mantenimiento styling práctico look natural el tema de el mantenimiento de canas la reparación antiestrés el cuidado de uñas fundamental la belleza experimental el consumidor comienza a experimentar con nuevos tratamientos que probablemente antes no utilizaba utilizar nuevos colores capilares radicales utilizar un maquillaje en casa diferente que antes no se atrevía a utilizar o un color de cabello que antes no se atrevía a utilizar eso sobre todo en jóvenes y la belleza DIY que es la belleza do it yourself que es depilación de cejas pestañas postizas y tratamientos faciales así tenemos el corona style las personas que se hacen los styling en casa simulando el coronavirus el tema del white school dejarse crecer el cabello y dejar que afloren las canas y no tinturarse puede ser también otra tendencia que se vio en Instagram hace unas tres semanas donde las personas mostraban su cabello natural y no tenían temor en mostrar sus canas diciendo que sí es cool tener el cabello gris y mostrar mis canas la reparación pro en casa la reparación profesional según InStyle nos dice que el consumidor está buscando restauraciones profesionales intensivas del cabello en casa masajadores capilares el boom de las ampollas de uso en casa porque no voy a poder hacerlo en los salones o si es que lo voy a poder hacer va a ser con muchas restricciones ¿no? entonces este tipo de productos también es una oportunidad una oportunidad muy interesante para observar en Amazon los top sellers por ejemplo productos específicos de reparación intensiva Silsesque Restauración Pro un top seller en Amazon durante esa pandemia y Power Bone que es unas ampollas que contienen un líquido de protección de decoloración durante la tinturación extrema en casa ya que algunas personas obviamente se tinturan por primera vez o hacen cambios radicales de color de cabello y tienen que decolorarse el cabello y muchas personas nunca se han decolorado el cabello y el proceso de decoloración es algo muy delicado entonces este tipo de productos como el Power Bone mezclado con la tintura minimizan el daño del cabello durante el proceso de decoloración entonces estas personas buscan este tipo de productos en Amazon para mejorar la experiencia de la tinturación de su cabello en casa y evitar también el daño de las decoloraciones realizadas en casa así vemos que las ventas de productos para coloración capilar crecen en un 23% frente al 2019 es un crecimiento importante entonces acá hay que pensar un poco en qué productos acompañan a la tinturación acompaña un shampoo pretinturación acompaña una mascarilla o tinturación un acondicionador un acondicionador para mantenimiento de color un producto de reparación post tinturación o post decoloración del cabello en casa los implementos como clips y sujetadores también del cabello incrementaron sus ventas en un 160% todo esto de acuerdo a una información que nos comparte Nielsen en abril entonces acá hay que pensar un poquito en cuáles son estas categorías que están creciendo dentro de casa porque recuerden que una vez que la cuarentena se levante igual las cosas no van a ser iguales por muchísimo tiempo y quien sabe probablemente nunca sean igual nuevamente entonces este consumidor que sale a trabajar no va no va a pasar mucho tiempo fuera o lamentablemente va a tener mucho temor a ir a un salón de belleza o que estén manipulando su cabello en un salón de belleza entonces va a querer hacerse la tinturación y como hemos visto anteriormente el crecimiento de la tinturación en casa ha crecido muchísimo entonces hay que pensar un poco en cuáles son los productos que acompañan a esta tinturación en casa el champú de la limpieza previa a la tinturación la reparación posterior los productos que se mezclan o se combinan con la tintura para tener un mejor efecto de tinturación es algo que tenemos que observar como una oportunidad interesante para ustedes la tinturación capilar ya lo he hablado es definitivamente un hot spot los estadounidenses se han convertido en peluqueros y estilistas do it yourself ya que los salones de belleza en todo el país han cerrado temporalmente para mantener las medidas de distanciamiento social esto es información de CNN y no es una novedad lo sabemos lo estamos viviendo también en nuestro país en el Perú donde si bien se van a aperturar gradualmente los salones yo creo que el consumidor va a pensar con mucho cuidado el tema de ir o la pérdida de temor o de miedo va a ser gradual de ir a un salón donde probablemente vayan a haber dos o tres o cuatro cinco o seis personas en un salón dependiendo del tamaño del mismo o si es que no existe una cita previa donde te atienden solamente a ti el consumidor lo va a pensar dos veces entonces hacer la tinturación y los tratamientos capilares en casa es un espacio bien interesante explorar así tenemos que los tonos monocromáticos los tonos rosados los tonos fantasía los tonos de alta intensidad o los retocadores temporales de tinturación también son un hotspot de las diferentes marcas y el maquillaje claramente el maquillaje yo creo que tiene un antes y un después o un antes y un después desde el momento de uso si bien el maquillaje es una de las categorías que maneja insights muy profundos y muy importantes ya que la psicología del color transmite muchísimo a nivel del consumidor ya que refleja el estado de ánimo en tiempos de pandemia claramente se han visto dos realidades personas que utilizan profusamente maquillaje en casa para poder estar preparadas para las reuniones de zoom para los meetings online con sus compañeros de trabajo pero también vamos a ver una explosión una explosión de lo que es la zona O que es decir la zona de ojos porque ya que vamos a estar con mascarilla todos sin excepción durante muchísimo tiempo y esto obviamente hablo de las damas la expresión a través de los ojos va a ser fundamental y aquí Tattler que es una una revista que monitorea tendencias nos dice claramente que la psicología del glow up como el como el maquillaje puede elevar elevar el estado de ánimo es algo muy importante durante la la cuarentena ¿no? y así el maquillaje que fue un impulso de confianza para las mujeres siempre implica la pregunta de por qué dejar de sentir bien cuando puedes ir a lo grande ¿no? después de unos días de maquillaje normal ¿por qué la mujer no puede decidir seguir usando el tiempo durante este periodo de cuarentena probar todas las técnicas probar todos los trucos que había estado absorbiendo en línea y así a través de probar maquillaje en casa entonces el maquillaje definitivamente por venta directa el maquillaje por venta online va a continuar definitivamente va a continuar es una información de vogue de abril y el Refinery29 que es una página muy interesante que les recomiendo seguir que es una una página de tendencias que está en Facebook en Instagram nos trae una serie de insights muy muy interesantes también ese es una un mensaje de una 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 psiquiatra una médico de la 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 doctora Samantha Borkman de la clínica que dice lo siguiente que dice lo siguiente ¿no? le digo a mis pacientes que se pongan pintalabios porque la mañana por la mañana si tienen problemas para separar la vida del hogar y del trabajo ¿no? puede ayudar a separar su personalidad del fin de semana de su trabajo solo luciendo de manera diferente los estudios han demostrado que usar maquillaje mientras se realizan test puede llevar a puntajes más altos por lo que tiene sentido que usar maquillaje puede ayudar a aumentar la productividad para algunas personas porque alevan su autoestima se sienten más seguras tienen más autoconfianza y por lo tanto tienen mejores resultados en su día a día y el efecto Lipstick del cual se habló muchísimo durante muchísimos años y décadas y para aquellas personas que están en la industria de la belleza y que saben que el efecto Lipstick siempre ha emergido en épocas de pandemia y en efectos donde hemos tenido crisis económicas o crisis sociales viene ahora acompañado de otro efecto que es el efecto de los ojos entonces el efecto Lipstick en pandemia sí claramente volvió a emerger no el primer mes de pandemia en febrero ni en marzo los primeros meses sobre todo en Europa donde claramente había un temor generalizado pero luego vimos que a medida que iban pasando las semanas en abril y mayo las personas que se iban acostumbrando ya a este new normal de estar en casa y de hacer el trabajo a larga distancia de manera remota dieron la necesidad de autoexpresión y sobre todo como les digo de estar preparadas para las reuniones online es entonces así como a comienzos de mayo diferentes marcas comienzan a movilizarse y a lanzar campañas de maquillaje muy fuertes muy agresivas retomando el valor del color rojo es así que el rojo nunca muere y a la vez y a través de muchas situaciones difíciles económicas o sociales hemos visto como el labial rojo siempre ha tenido un impacto preponderante y una presencia muy 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 relevante para la mujer para elevar su autoestima en esa situación de pandemia también lo estamos viendo mac lanza viva glam que claramente si bien es una compañía que este levanta fondos para donar a las organizaciones que cuidan cuidan a las personas en los estados unidos este que se vean afectadas por el tema del covid lanza esta campaña pero apalancada en el lanzamiento de toda una campaña agresiva de labiales de color rojo vemos a la izquierda la fotografía de la campaña de mac viva glam miren los colores el suéter rojo los labios rojos el labial rojo el esmalte rojo NYX también hace lo mismo NYX del grupo L'Oreal lanza también una un labial llamado NYX Red Celebration de 25 años Estelauder hace lo mismo con el labial el rojo de Selena revalorizando a esta cantante ya fallecida pero con un rojo muy intenso lo mismo hace Yves Saint Laurent con su Red Couture con tonos de rojos muy 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 intensos y producto de esta de esta campaña de estas campañas de revalorizar el rojo y decir levantemos nuestro ánimo levantemos este nuestro nuestro estado de ánimo la respuesta de las redes sociales fue impresionante y se vieron 19 millones de post con el hashtag Red Lips en Instagram mujeres reales compartiendo todos sus fotos este con lápices de labios este rojos lo cual fue un boom en Instagram en la primera semana de mayo donde estas mujeres trataron de comunicar comunicar que estaban bien estaban de buen ánimo estaban más vivas que nunca optimistas y que nunca iban a dejar su labial rojo estos 19 millones de post nos dice algo muy claro el rojo nunca muere primero segundo el maquillaje tampoco va a morir claramente va a tener un periodo de recuperación de recuperación probablemente largo pero el uso del maquillaje en casa para reuniones remotas claramente va a ser importante verse bien a través de las reuniones o los meetings online va a ser muy importante para estas mujeres y el uso pues entonces del labial rojo es una respuesta de rebeldía a la cuarentena se ve como una respuesta de decir esta pandemia o este virus no me va a quitar lo que yo siempre he sido lo que yo soy que soy una persona que aprecio mi individualidad aprecio la belleza y aprecio la cosmética como parte fundamental de lo que soy de mi vida pero también aparece the nail polish effect el nail polish effect es el efecto de todo lo que es cuidado de uñas el incremento en ventas de productos para uñas particularmente de esmaltes y complementos para su cuidado es una de las categorías que es resaltada como de COVID-19 lipstick effect los consumidores viran hacia el uso de productos profesionales de uso en casa como tratamientos de manicure hechos en casa con el fin de mejorar su bienestar y lograr mejores estados de ánimo esto de acuerdo a NDP Group de abril y este es el nuevo nail polish effect que es lo que se ha visto en cuarentena que no solamente existe el efecto ahora lipstick sino el efecto nail polish el de cuidado de las uñas entonces acá y como lo dice Glossy que es también un portal de tendencias de todo lo que es beauty nos dice que nail polish sales las ventas de productos de lo que es cuidado de uñas crece de una manera impresionante tomando en consideración que los consumidores ahora buscan productos de do it yourself beauty o sea de belleza de hecha en casa hay que considerar que cuando uno se hace un procedimiento de manicure en un salón está cara a cara con el manicurista entonces ese insight de temor también que probablemente exista en algunos consumidores de estar frente cara a cara de manera muy cerca entre unos 10 a 15 centímetros frente al manicurista y decir me contagiaré no me contagiaré forma parte de ese insight de tener que hacerse el manicure en casa o el cuidado de las uñas en casa así los el consumo el consumo de esmaltes en casa crece 571% información siempre según Glossy de mayo del 2020 los removedores de uñas perdón de esmaltes crecen 2000% los esmaltes de Revlon crecen 13.1% todo lo que son herramientas para uñas de Revlon crece 15% todo lo que son también herramientas para lo que son cuidado de uñas de pies de Revlon crece 274% y en Ulta esta tienda online vende también esmaltes con un porcentaje creciente del 70% vemos también que el tema de depilación es importante hay un aumento de las ventas por dispositivos y equipos en casa para depilación productos para depilación entonces hay que observar también el tema de depilación en casa porque claramente voy a tener temor a depilarme con con este con mi la persona que me hacía la depilación o en el salón o con la cosmeatra entonces observar también productos o ingredientes que nos puedan servir para cuidado reparación efecto de inflamación pos depilación es algo importante productos para depilación hechos en casa importante observarlos y el tema de Corona Bros que es decir como las mujeres han dejado crecerse las cejas y estos looks de crecimiento un poco radicales para digamos para mi gusto pero como las mujeres también expresan esta nuevamente este new normal a través de dejar crecer las cejas productos que nos permitan el cuidado de las cejas aceites muy importante aceites cremas basadas en aceites cremas basadas en ingredientes que nos permitan hidratar reparar las cejas muy importante también para el uso en casa si nos vamos un poco a lo que es cuidado de la piel si no nos lavamos la cara mañana y noche el polvo el aceite el sudor las partículas de suciedad se depositan en la superficie de nuestra piel eso conduce a poros obstruidos aspecto opaco textura desigual de la piel debido a la congestión y esto si lo sumamos al estrés que vivimos en el lockdown en la cuarentena esto nos lleva claramente a un cuadro donde nuestra piel claramente está dañada es así donde el cuidado profesional en casa es muy importante nutritivas con mecanismos antiestrés mascarillas con mecanismos profesionales o efecto profesional antiestrés mascarillas do it yourself en casa devices o aparatología económica fácil de usar para utilizar en casa y aquí muy importante para ustedes tratamientos intensivos concentrados y aditivos o ingredientes especializados concentrados para utilizar en casa muy importante para reducir el estrés y para aliviar la piel para repararla para calmarla finalmente out of the hold veamos esta tendencia y aquí es donde la zona o los ojos cobran una relevancia importantísima como les había dicho el uso de mascarillas en espacios públicos nos lleva a que los ojos tomen una relevancia importantísima en el Reino Unido el 7% en los Estados Unidos el 65% y en China el 68% según Mintel dicen que los ojos van a tener ahora un factor de comunicación fundamental ¿cuáles son las predicciones? cosmética expresiva looks arriesgados propuestas combinadas de maquillaje con mascarilla incorporación de claims antimicrobiales aumento de frecuencia de uso y mayor participación en la bolsa de cosméticos de productos para ojos mascarillas que transmitan personalidad mascarillas que reflejen estado de ánimo mascarillas que combinen con el maquillaje de ojos mascarillas que combinen con el look de cabello mascarillas que reflejen autenticidad y look completo y aquí vamos a ver unas ejecuciones interesantísimas de personas cómo combinan la mascarilla con su estilo de cabello sus uñas y su ropa y tenemos a Billie Eilish a la izquierda y personas que claramente van a transmitir a través de los ojos combinando la mascarilla con el maquillaje de ojos su personalidad y su estado de ánimo así hemos visto que a nivel de Instagram una infinidad de mascarillas con diferentes tipos de diseños colores que transmiten el estado de ánimo y el sentir y la personalidad de los consumidores y obviamente esto no está lejos de los grandes diseñadores de moda a la izquierda tenemos a Vivian Westwood en el medio Chanel y a la derecha tenemos a Valenciaga que diseñan sus propias mascarillas con looks transmitiendo lujo y transmitiendo también un estilo y estatus y finalmente ya para terminar quiero comentarles aquí algo que me ha llamado muchísimo la atención sobre Jeffree Star Jeffree Star es un blogger un influencer que tiene 16 millones de seguidores en Instagram es una persona bueno es un hombre es un transgender que lanzó una colección de maquillaje un poco polarizante quizás un poco macabra para algunos tomando en cuenta toda la crisis en Estados Unidos de tantos fallecidos y este este influencer con tantos seguidores y miren como sale acá de una carroza fúnebre lanza una una colección de maquillaje para ojos nuevamente los ojos con alusión a diferentes cosas de la de la situación de la situación de muerte no les digo puede ser polarizante pero miren un millón 647 mil seguidores o likes en Instagram si bien estos tonos bueno pueden ser como digo nuevamente polarizante como resting peace como vida del más allá o el cuerpo o o la morgue han tenido un éxito impresionante y el resultado a nivel de Instagram ha sido explosivo las personas los jóvenes han comprado de manera masiva estas estas sombras para ojos porque quieren expresar a través de los ojos cómo se sienten y la realidad cómo se llama la colección cremated cremada de Jeffrey Star es un boom es una de las ejecuciones más extrañas yo diría pero más exitosas en épocas de pandemia finalmente las mascarillas tienen que ser resistentes al uso al maquillaje la masificación también de la protección de la luz azul porque estamos conectados a los celulares a las tablets y a los televisores durante todo el día productos que nos ayuden a controlar el daño de la luz azul frente a la piel frente a la protección de esta luz artificial muy importante también este claim es muy importante y finalmente ya para resumir y a nivel de oportunidades y aquí cerramos toda esta información que les he querido compartir las marcas deben ser auténticas honestas y empáticas las categorías de limpieza pero con efectos tratantes están en crecimiento los ojos tendrán mayor protagonismo productos para ser en casa con efectos profesionales reparación post depilación en casa incremento del claim antimicrobial en todo lo que usemos reparación profunda del cabello y de la piel cuidado de las manos y las uñas es fundamental rituales antiestres es una gran oportunidad productos contra la luz azul orgullo por lo local y con ingredientes locales el local made la mejora de la inmunidad y la resistencia del cabello y la piel y los tratamientos acompañan a los tintes aplicados en casa ese es un poco los takeaways que quiero compartirles y sé que ha sido mucha información les agradezco por haber estado durante una hora prácticamente y media escuchando esto y quedo atento a sus preguntas y respuestas muchísimas gracias muchísimas gracias Juan Carlos ha estado súper interesante como siempre todas las presentaciones que haces tenemos acá un par de preguntas la primera es cuál es la oportunidad que tú has podido identificar tal vez para la línea de productos para el cuidado de la barba no sé si tendrás información al respecto sí claramente el cuidado de la barba es importante ya que como he mencionado el temor de ir a las barberías el temor de ir a los salones va a hacer que claramente uno tenga que utilizar productos para el cuidado de la barba en casa hay una tendencia en Instagram que les sugiero revisar que es el hashtag Corona Birth donde están todos los caballeros todos los hombres y todos los tratamientos y rituales que hacen para el cuidado de la barba en casa entonces la utilización de aceites productos de limpieza jabones especializados para limpieza de la barba para uso en casa definitivamente tienen una oportunidad no lo puse en la presentación me van a disculpar porque sé que era y como han visto es muy amplia pero sí hay una oportunidad importantísima en el cuidado de la barba para uso en casa perfecto gracias Juan Carlos tenemos la consulta de la empresa Inca Gold Investments que dice ¿qué potencial encuentras para la formulación de productos de belleza con las materias primas tipo superfoods que tenemos en el Perú como por ejemplo sachainchi aguaje castaña equinoa la oportunidad la oportunidad es gigantesca como hemos visto en la presentación lo que está buscando el consumidor tanto en casa es reducir el estrés reparar la piel reparar el cabello cuidar las uñas no solamente de las manos sino de los pies cuidar el cuerpo entonces es acá donde un poco el insight del consumidor de wellness salud bienestar reducir el estrés tienen un rol fundamental todos los ingredientes todos los ingredientes autóctonos andinos amazónicos peruanos que son superfoods superingredientes sabemos que tienen una serie de sustancias que son muy beneficiosas muy nutritivas y que pueden comunicar de una manera perfectamente acertada sus beneficios alineados a esta tendencia mascarillas con ingredientes superfoods en casa tratamientos o mascarillas faciales con superfoods en casa aceites esenciales que nos permitan relajarnos también para tomar el baño en casa o ambientadores o sprays aromatizadores antibacteriales en casa con aceites esenciales andinos peruanos definitivamente la oportunidad es gigantesca el consumidor quiere reducir estrés el consumidor quiere cuidar mejor reparar mejor su cabello quiere cuidar su piel quiere cuidar sus uñas quiere cuidar sus manos y es aquí donde los superfoods y los ingredientes peruanos definitivamente tienen un rol y un espacio por ganar impresionante perfecto muchas gracias y hay una consulta referente a si cuentas también con información sobre oportunidades para los colorantes naturales que también son utilizados en productos de cuidado personal como por ejemplo la antocianina nos indican del maíz morado yo creo yo creo que lo que estamos viviendo es una una mezcla de la búsqueda del consumidor de ingredientes únicos eso no va no va a perderse ingredientes únicos ingredientes seguros ingredientes naturales sobre todo naturales y todo lo que sea como hemos visto maquillaje por ejemplo de ojos o maquillaje de labios en casa definitivamente tiene una oportunidad claramente tiene una oportunidad todo lo que sea una combinación de wellness bienestar pero también combinado con todo lo que sea maquillaje y productos de rostro de manos que uno donde uno pueda comunicar con ingredientes naturales con colorantes naturales libre de libre de estas sustancias tiene una oportunidad claramente todo lo que son ingredientes que sean colorantes naturales los ingredientes los aceites esenciales naturales los aceites los extractos naturales propios oriundos peruanos tienen una oportunidad la respuesta es sí claramente la oportunidad está porque nos vamos a alejar de todo lo que sea artificial y vamos a volver y como vimos en las ejecuciones de las casas de profundería no búlgari por ejemplo que jamás uno podría haber pensado de que iba ahora a proclamar de que sus colonias están trabajadas con eco design o con diseños bajo estándares de diseño ecosostenible lo sostenible lo están haciendo entonces todo lo que sea sostenibilidad y eso nos lleva a ingredientes sostenibles y naturales claramente tiene una importancia mucho más que antes entonces claramente hay una gran importancia para nosotros como país como emprendedores como empresas que tenemos ingredientes naturales o como para empresas que hacemos productos con ingredientes naturales el terreno está ahí es realmente fértil y si el consumidor antes se preocupaba por ellos ahora se va a preocupar definitivamente mucho más por esto gracias Juan Carlos y a las empresas estén atentas nosotros desde PROMPERÚ estamos organizando ya desde ya algunas ruedas de negocio virtuales también estamos trabajando con el equipo de asistencia técnica para de alguna manera asistir a las empresas que necesiten alguna capacitación muchas gracias a todos y que estén bien saludos